Dijo, coño, hoy qué mal, para eso queremos los niños, hoy en día se escaparon los niños, antes yo le llamaba al niño y no sabía qué pasaba, pero no venía ningún niño, para mí no sabía nada, y te decía, no hay niño, no hay niño, y el otro mundo te dice, no hay niño, no hay niño, y yo, ¿por qué tengo que saber que no hay niño? Eso porque me dicen que no hay niño. Entonces yo le digo, niño, niño, el niño me viene y me dice, tú, señor de la cremallera, y le digo, toma, mira, cremallera, ¿quién es el cremallera? Y me dice, niño, niño, y yo le digo, no, cremallera, niño, me han dicho que no, que la, hombre, esa tintería, cremallera tiene todo el mundo y niños somos todo el mundo, anda, pues es verdad, hombre. Mira, ¿qué te iba a decir yo? ¿A ti qué te gusta comer? Me gusta comer la limusina, la limusina de esta, te cogelas, sí, pero de la otra, ¿de la otra de qué? De la de naranja. ¿Qué pasa aquí? Niño, llora, abuelo, ¿qué pasa aquí? Niño, llora, abuelo, niño, ven aquí, niño, cremallera, niño, abuelo, no, cremallera, que no pasa nada, niño, que todo el mundo somos niños, que todo el mundo tiene cremalleras, coño, tampoco pude haber venido con otra ropa y al menos no me ibas a decir la otra ropa, niño, en una cremallera, como podía ser cualquier otra cosa, niño, y podía ser niño como podía ser una piedra, pero es que ocurriera que fuiste un niño, niño, cremallera, niño, cremallera, no, no, pasaremos la censura. Niño, cremallera, ¿cuántos segundos tienen que trascender entre una palabra y otra para que no se considere delito o intrusión sexual en la vida del menor? Digo yo, vamos.